El evangelista, mi hijo, pelea primero Dios el día en Campeche, el 2 de septiembre en Campeche. Va en el torneo de quien pinta para la corona y pues se está preparando muy bien. Es un chamaco que quiere crecer, quiere salir adelante. Oye, tú aprendiste dos cosas muy bien a lo largo de tu vida. Una, el boxeo, que ha sido parte de tu vida. Y la otra, montar caballos de acero en la motocicleta y no la dejas todavía. Pues hasta ahorita. ¿Cómo ves el futuro de Danny Jr.? Pues el boxeo es algo mucho, es una profesión muy dura, muy difícil, pero muy bonita la vez. Quien se prepara, quien se prepara como debe de ser, siempre debe o va a salir adelante. Oye, Danny, perdió sin victo. ¿Por qué? ¿Cómo estuvo esa pelea? Creo que medio rara. Pues la verdad sí, la verdad sí, fue con un chamaco, no entendí, pero bueno, fue con un chamaco. En Guadalajara, en Guadalajara son muy localistas, exactamente. La pelea fue, pues, qué te puedo decir, para mí fue muy pareja, cualquiera de los dos podía ganar. Pero yo sentí que era un empate, iba a ser bueno, pero no fue así. Le dieron la pelea a esto, con un chamaco y ya. Le sirvió, pienso que esto le sirvió a Daniel bastante y por tal sigue adelante y todavía va a mejorarse las cosas. Danny, ¿te irás atendiendo a ti o seguirás conduciendo su carrera? Pues, claro que sí, uno como padre quiere lo mejor para los hijos. Yo soy uno de tantos que quiere lo mejor para él. Yo pienso que el primero de Dios va a salir adelante. Pero también lógico, también preparándose y teniendo esa, ¿cómo te diré? ¿Educación? Pues sí, de tener, tener, estar, querer hacer algo en el box, ser como todos los que quieren, los que están aquí, llegar a ser un campeón mundial. Pero también, como me pasó a mí, no igual, pero antes que nada, estando en el box, pues se dieron las cosas bien. Y tuve, tuve un tribunal que se me dio, porque el box es así, entré a trabajar a la Secretaría de Seguridad Pública, hice carrera igual en el, en la policía. Y pues como sea, estaba protegido por un trabajo, no pude llegar en el box a lo que yo quería, pero, pero gracias a Dios, hice carrera en la policía. Y pues ahorita estoy presionado ya, lo que hace una persona que trabajaba, tiene una pensión, y viene de ella, lógico, uno nunca se conforma, lo que quiere hacer más cosas. Bueno, pues muy amable, muchas gracias por tus palabras para boxeo de knockout. Gracias.